El Real Madrid defendió con éxito su liderato en Mendizorroza, en un choque en el que la pegada de los blancos, personificada una vez más en Cristiano Ronaldo, resultó decisiva. Precisamente el portugués fue el gran protagonista de la mejor jugada del encuentro. Una combinación que se inició en los pies de Mateo Kovacic, otro de los destacados en las filas visitantes, que jugó con Cristiano. El portugués, ya dentro del área, dibujó una gran pared con Marcelo y definió fuerte y ajustado al palo. Una buena acción asociativa que supuso el hat-trick de Cristiano y la sentencia definitiva a un disputado duelo. La mejor jugada de la jornada en la Liga Santander. ¡Gracias!